Usted me bebe cien caricias y contando Si no las paga se le irán acumulando Me comunico que estando en su advertencia Es un aviso y el tiempo se está acabando Usted me bebe más de un millón de besos Uno por uno en mis labios los espero Mucho cuidado porque tienen intereses Busque la forma de pagar que ya nos quiero Usted me bebe por tanto haberla soñado Yo sabía que existía nunca estuve equivocado Me quedé corto en personas más bonitas De lo que había imaginado Usted me bebe y ni siquiera lo sabía Desde el día en que mis ojos encontraron su sonrisa Usted me bebe y me tendrá que pagar Por el resto de su vida Usted me bebe por tanto haberla soñado Yo sabía que existía nunca estuve equivocado Usted me bebe por tanto haberla soñado Encontraron su sonrisa, usted me bebe y me tendrá que pagar por el resto de su vida. Gracias.